pero porque tiene salud wow mira que es mira que es mira que es lindo wow mira que es grande mira que es la de la de la de la de la de la de ¡HURO! ¡Yeah!! ¡Uy! ¡Yesh! ¡Yesh! ¡Guay! ¡Mira que bonito! ¡Mira que ¡Mira qué bonito! ¡Mira que, ¡Mira qué bonito! ¡Mira! ¡Es una competencia! ¡Mira! ¡Es una competencia! ¡Porque tiene el número de los cuatro! ¡Mira! esta es una competencia porque tiene el número de los aquí es el maryland uy mira que salen 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 este es tan bonito con un gran plástico este es lindo me gusta este pequeño este es un gran plástico he put a lot of lights on that little boat still look at that one i know it's so pretty look at that one over there oh yeah yeah it's just a little boat the little one there's no one on it i think my favorite is that person the one we saw that had the old winger on it and then this one that looks like a giant tree he no trajo la tablet eh he le hubiera traído la tablet que lo hubiera grabado todo la dejó del carro ya la grabará? ya 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 la grabará ya he ato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!